Llegó el momento de las 5 del día con Clavis, el especialista contra cogollero. Iniciamos. 5. Acceleron, el complemento ideal de Clavis, puede controlar al cogollero hasta la etapa B4 en zonas de baja presión de la plaga. 4. Comienza el monitoreo en B2 y si hay daños leves en el 10 al 20% de las plantas y presencia de larvas L1 a L3, aplica Clavis de acuerdo a tu manejo integral de plagas. 3. Es muy importante aplicar sobre larvas L1 a L3, las cuales están expuestas. Las larvas de mayor tamaño estarán ocultas al interior del cogollo. 2. Clavis puede aplicarse desde la etapa B2 y hasta la B5. Su periodo de control es hasta de 14 días. 1. Recuerda que la dosis de Clavis para 1 hectárea es de 350 mililitros. Estas fueron las 5 del día con Clavis, el especialista contra cogollero. Hasta la próxima.